¿Cuál es el mejor caza de Europa? Eurofighter Typhoon, Rafale o SU-35S Hola que tal, como están mis estimados suscriptores, en este nuevo vídeo vamos a conocer las características técnicas de los aviones de combate Eurofighter Typhoon, Dassault Rafale y Sukhoi SU-35S, y ver cuál de los tres es el mejor de acuerdo a sus características técnicas, sensores y armamento, recordemos que ante un hipotético conflicto armado que enfrente a la Unión Europea con Rusia, estos son los aviones que librarían los principales combates aéreos durante la contienda, y bueno sin más empezamos con el top, a ver qué opinan Comenzamos conociendo las características técnicas de los aviones Eurofighter Typhoon, el Eurofighter Typhoon es un caza polivalente, bien motor y de gran maniobrabilidad diseñado y construido por el Consorcio de Empresas Europeas Eurofighter GmbH, creado en 1983 y compuesto por las compañías Airbus, Vice Systems y Alenia Aeronáutica, realizó su primer vuelo el 27 de marzo de 1994 entrando en servicio el 8 de abril de 2003 en Alemania, se diseñó pensando en que su combinación de agilidad, capacidades furtivas y sistemas de aviación avanzado lo categorizaran como una de las mejores cazas en servicio actualmente, la producción en serie del Eurofighter Typhoon ha sido dividida entre fases o tranches, con un aumento gradual de las capacidades del avión en cada una de ellas, los cazas están equipados con los motores Eurojet EJ-200 que le permiten al Eurofighter alcanzar una velocidad máxima de 2.125 kilómetros por hora, su alcance en ferry es de 3.790 kilómetros y su radio de combate es de 1.389 kilómetros, pudiendo aumentarlo gracias a su capacidad de reabastecimiento aéreo. El Dassault Rafale Rafa en francés es un caza polivalente de generación 4.5, bimotor de peso medio, con una configuración de ala en Delta y Canars, que incorpora un avanzado equipo electrónico y una nueva generación de armamento, con un buen rendimiento de vuelo a media y baja altitud, donde el aire es más denso, húmedo y pesado, con una mayor ventaja para misiones de ataque a tierra y ataque naval, y puede ser embarcado en portaaviones en su variante Rafale M. El Rafale es el caza más moderno fabricado en Francia, regresó su primer vuelo el 4 de julio de 1986, entrando en servicio en el ejército del aire francés a finales del año 2000 y más tarde en la aviación naval francesa. Los cazas están equipados con dos motores turbofan Smeca M88-4E, que le permiten alcanzar una velocidad máxima de 1.912 kilómetros por hora, con un alcance en ferry de 3.700 kilómetros, su radio en combate, equipado con tres tanques de combustible externos, 5.700 litros de combustible combinados es de 1.850 kilómetros, pudiendo aumentarlo gracias a su capacidad de reabastecimiento aéreo. Se dice que los motores M88 le permiten al Rafale volar a velocidades supersónicas sin necesidad de activar la poscombustión. Su-35 El Sukhoi Su-35 es un caza polivalente, monoplace y bimotor, pesado y de largo alcance, altamente maniobrable, desarrollado por la compañía rusa Sukhoi, como un derivado del caza de superioridad aérea Su-27. Comenzó a ser desarrollado en los años 1980, cuando Sukhoi estaba buscando mejorar su caza de alto rendimiento Su-27. El resultante, Su-35, incorporó mejoras aerodinámicas que le proporcionan una mayor maniobrabilidad aviónica enormemente mejorada y un mayor alcance y unos motores más potentes. El primer prototipo, convertido a partir del Su-27 de producción en serie, realizó su primer vuelo en junio de 1988. El Su-35 fue desarrollado aún más con el demostrador de tecnología Su-37, en el que se estudiaron capacidades de empuje vectorial, y el Su-35 BM, clasificado como un caza de generación 4++ o 4.5 por su fabricante. Esta nueva versión que incorporó las toberas orientables, entró a producción en serie en 2010 con el nombre de Su-35S para la Fuerza Aérea Rusa. El Su-35 está equipado con el nuevo motor turbofan de avanzada tecnología AL-31FN-M1. El motor tiene instalada una tobera de escape de gases orientable, que permite tener empuje vectorial, lo cual atribuye una alta maniobrabilidad solo comparable con el F-22 Raptor. El Su-35 alcanza una velocidad máxima de 2.400 km por hora. Su alcance es de 3.600 kilómetros sin tanques de combustible externos, pudiendo aumentar hasta los 4.500 kilómetros de alcance en ferry con dos tanques de combustible externos. Su radio de acción es de 1.600 kilómetros. Sensores Eurofighter Typhoon Los Eurofighter Typhoon T1 están equipados con el radar de impulsos Doppler Euroradar Captor-M. Este radar tiene un alcance máximo de 370 kilómetros. Los Eurofighter Typhoon T3 modernizados y T4 estarán equipados con un moderno radar AESA Captor-E, SRS, MK1 y MK2, que tiene según algunas fuentes un alcance máximo de 500 kilómetros. Los Eurofighter Typhoon también cuentan un equipo de seguimiento aéreo por infrarrojos pasivo, Pirate, por sus siglos en inglés. El sistema está montado en el lado de babor del fuselaje delante del parabrisas y proporciona medios pasivos y por lo tanto indetectable e ininterrumpido de vigilancia de largo alcance. Además, se ha demostrado que el sistema localiza aviones furtivos a una distancia significativa, con mejoras adicionales en la detección mediante actualizaciones del software. Pirate detecta la radiación infrarroja generada por el calor del revestimiento del avión, ya sea a través de la fricción del aire o de piezas calientes con los motores. Puede rastrear y priorizar hasta 500 objetivos simultáneamente. El rango de detección si el caso enemigo viene de frente es de 93 kilómetros, y si por el contrario el caso enemigo está mostrando la parte trasera, el alcance de detección aumenta hasta los 167 kilómetros. Rafale El Rafale tiene como sensor principal el radar AESA RBE2-AA que entró en servicio en el 2013, el cual tiene un rango de detección de más de 200 kilómetros. Otro sensor del Rafale es el sistema de búsqueda y seguimiento por infrarrojos frontales y RST, denominado como sector frontal optrónico o SF por sus siglas en francés, el cual puede detectar objetivos aéreos a una distancia de hasta 100 kilómetros. El Rafale también cuenta con el sistema de protección y habitación de líneas de fuego o SPECTRA, que es un sistema de guerra electrónica totalmente interno. El conjunto completo de guerra electrónica integrada SPECTRA proporciona detección, identificación y localización precisa de largo alcance de amenazas de infrarrojos, radiofrecuencia y láser. El sistema incorpora advertencia de radar, advertencia láser y advertencia de aproximación de misiles para la detección de amenazas, además de un bloqueador de radar de matriz en fase y un dispensador de señuelos para contrarrestar las amenazas. También incluye una unidad de gestión dedicada para la fusión de datos y la decisión de reacción. SU-35 El SU-35 tiene como sensor principal el radar de matriz pasiva escaneada electrónicamente PESA, IRVIS-E. El IRVIS-E puede detectar y rastrear hasta 30 objetivos aéreos a la vez y atacar hasta 8 en modo aire superficie. El IRVIS-E proporciona un mapeo que permite atacar 4 objetivos de superficie con armas guiados con precisión mientras escanea el horizonte en busca de amenazas aéreas que pueden atacar utilizando misiles guiados por radar semiactivos. Puede detectar un objetivo con una sección transversal de radar, RCS, de 3 metros cuadrados a una distancia de hasta 350 kilómetros. El otro sensor del SU-35 es el Sistema de Seguimiento y Búsqueda por Neuros Rojos, o LS-35. El IRST, o LS-35, comprende un buscador de calor, un telémetro designador láser y una cámara de televisión junto a nuevos algoritmos y un software avanzado. Tiene un alcance de detección de hasta 90 kilómetros. Armamento Eurofighter Typhoon El Eurofighter Typhoon tiene internamente un cañón revolver Mouser BK-27 de 27 milímetros con 150 proyectiles y tiene un total de 13 puntos duros donde llevar el armamento con una capacidad de 9 mil kilogramos. Para el combate aire-aire pueden ser artillados con misiles de muy largo alcance MVDA Meteor, misiles de medio alcance Iris T y misiles de corto alcance IM-132 Ashram. Para el ataque a tierra cuenta con los misiles de crucero Strong Shadow, misiles de crucero Taurus, que EPD-350 y misiles aire-tierra Brimstone. Y para el ataque naval cuenta con los misiles Marte-ER. Rafale El Rafale tiene internamente un cañón automático Hyatt 30 M791 de 30 milímetros con 125 proyectiles y tiene un total de 14 puntos duros donde llevar el armamento con una capacidad de 9 mil 500 kilogramos. Para el combate aire-aire puede ser artillado con misiles de muy largo alcance MVDA Meteor, misiles de medio alcance Mika-EM y Mika-IR y misiles de corto alcance R-550 Magic. Para el ataque a tierra cuenta con los misiles de crucero MVDA Apache, misiles de crucero Strong Shadow, munición inteligente Hammer y misiles aire-tierra AS-30L. Para el ataque a tierra cuenta con los misiles Exocet AM-39 Block II. Y para la disuasión nuclear cuenta con los misiles de crucero AS-MP-A. Su-35 El Su-35 tiene internamente un cañón automático GSH-31 de 30 milímetros con 150 proyectiles y tiene un total de 12 puntos duros donde llevar el armamento con una capacidad de 8 mil kilogramos. Para el combate aire-aire puede ser artillado con los misiles de muy largo alcance R-37M, misiles de largo alcance R-27 y R-77 y misiles de corto alcance R-73 y R-74. Para el ataque a terrestre cuenta con los misiles de crucero Kalir 3M-14AE, misiles de crucero KH-59, misiles aire-tierra KH-29 y KH-31, cohetes aire-tierra guiados por láser S-25L de 340 milímetros y bombas guiadas por láser CAP-1500L. Para el ataque a naval cuenta con los misiles antibuque Kalir 3M-54AE-1, misiles KH-35U y misiles KH-61. Para la guerra anti-radar cuenta con los misiles KH-31P-PD y misiles KH-51USHE. Y bueno, creo que en cuanto al alcance y maniobrabilidad el SU-35 está por delante del Eurofighter, pero el Rafale con sus motores de supercrucero también es de tener en cuenta. En cuanto a sensores, creo que el Eurofighter tiene el mejor radar, pero el Rafale con su radar AESA y su sistema Spectra no se queda atrás. De lejos, mejor electrónica que el SU-35. Y en cuanto al armamento, el Rafale es el que tiene la capacidad de abrir misiles nucleares, y creo que la electrónica de los misiles del Eurofighter son superiores a los misiles rusos a bordo del SU-35. A opinión personal, el mejor caza de Europa actualmente sería el Rafale, seguido del Eurofighter y tercero el SU-35. Pero ahora te toca decidir a ti, a opinión tuya, ¿cuál es el mejor caza de Europa en la actualidad? Comenta tu respuesta en la caja de los comentarios.